bueno pues vamos con otro review más para mí no lo que tengo.com en esta ocasión tenemos el review juegos para el procesador mtk 6575 y diréis vosotros oye y qué quiere decir este 6575 bueno pues que es un review general para todos los teléfonos que montan el cpu 6575 que va a un gigahercio modelos como por ejemplo este que el que tengo en pantalla que es el y 9.900 perdón y 9.220 al igual que tenemos aquí el n8000 tenemos ahí el a 75 también vale para el zp 100 el zp 200 el b79 y el h5500 otros modelos no tengo pero van a ser para todos los que monten ese cpu que acabo de decir todos tienen un cpu un 6575 v7 vale v7 es la plataforma creo que es un cortex a 9 pero no os fieis de esto del corte esa 9 v7 vale lo podréis ver en el antutu así que vamos a empezar pues yo que sé vamos a empezar con este juego del de tenis vale ya sabéis que esto es para todos los modelos en esta ocasión este teléfono tiene ics de fábrica pero ya sabéis que vale para todos bien vamos a elegir el inglés pero si lo estoy dando yo bien o no porque esta es la nueva versión de este juego de tenis nunca la había jugado que vamos a darle una partida rápida vamos a darle pues no sé en avanzado vamos al siguiente y play match vale bien si veis que salen unas ondulaciones en la pantalla no os preocupéis eso es la lente con la pantalla del teléfono pero bueno esto no se ve cuando estéis con el teléfono en sí no se ve bien vamos a empezar estáis viendo el juego como es un juego de tenis normal y corriente bueno normal y corriente no está bastante chulo para mí sí tío es bueno bueno pues ese es el primer juego que tenemos seguimos con otro bueno pues continuamos con otro este es el cordy y Pues ya estáis. ¿No? Como este juego. ¿Lo habéis visto, no? ¡Vamos con otro! Bueno, pues continuamos con el Battlefield 2. Creo que es el 2, sí. Perdonad mi inglés, ¿eh? Pero ya sabéis que yo soy muy paleto en esto del inglés. Lo siento, de verdad. Bueno, pues ya estáis. Ese es el juego, básicamente. Tampoco os voy a poner aquí demasiado rollo, ¿vale? No quiero tampoco, como lo estáis viendo, mueve el juego bastante fluido, ¿eh? Lo estáis viendo cómo se ve de bien. Son juegos HD, la mayoría. Así que... Buena definición tiene. Vamos con otro. Continuamos con este, que no sé cómo se llamaba, pero bueno... Creo que vosotros lo conocéis, ¿no? Se puede jugar también con el G-Sensor, pero a mí me gusta más jugar así, ¿eh? Para el que le guste jugar de otra forma, pues oye, el mismo. A este juego se le puede bajar la resolución. Tiene demasiada resolución. La tengo muy alta, así que por lo tanto, pues... Con menos resolución, pues funcionará mejor, ¿eh? Está al tope, si os fijáis. La resolución y la calidad de imagen. A volar. Bueno, pues nada. No me voy a comer con este juego mucho más, ¿eh? ¡Vamos con otro juego! Vamos con el Samurai 2, ¿vale? ¿Dónde? Vale, ahí. Sí, vale. Vale. Bien, pues este es el Samurai 2. Otro jueguecito que, como veis, pues funciona perfectamente. Bueno, yo creo que es suficiente como para mostrarlo, así que vamos con otro juego más. Bueno, pues vamos ahora con el Tiger Woods 12 o el 2012. Ya sabéis que mi inglés es pésimo, así que no tenerlo muy en cuenta esto. Esto es que como está recién iniciado el juego, pues claro, pasa esto. Bien, vamos para allá. Tiramos a la bola. Esto es que está explicándome cómo es la primera vez, tal. Pues bueno, me dice que puedo tocar la bola para hacerle, darle efectos y todo eso. Para tirarlo para la izquierda. Continuamos. Uy, se me va a ir demasiado. Demasiado se me ha ido. Bueno, la cosa es que ahí tenéis el juego como es. ¿Vale? Bastante bueno el juego. El Tiger Woods 2012 o el 12. Buenos gráficos y lo mueve bien el teléfono. Vamos con otro juego. Bueno, pues continuamos con el Shadowgun, como se diga en inglés, ya sabéis. Un juego también con muy, muy buenos gráficos. Evidentemente este teléfono con el que estoy haciendo las pruebas es una resolución de 840 x 480. Y por ejemplo el Vita P100 o el 200 o el H5500 y todos estos pues tienen más, ¿no? Tienen más resolución. Así que evidentemente pues en este se va a ver diferente, ¿no? Bueno, cuestión es que el juego es así. No voy a demorar mucho más de lo que estamos aquí porque esto es tontería. Así que vamos a continuar con otro juego más, ¿vale? ¿Os parece? Seguimos. Bueno, pues continuamos con el Pro Evolution Software... Un momento, perdón. Continuamos con el Pro Evolution Software 2012, ¿vale? Antes que nada quiero recordaros que esto ya sabéis que es miraloketengo.com que ahí podéis encontrar este modelo y todos los demás que hemos comentado en este mismo review. Ahí los tenéis todos. Los podéis comprar siempre y cuando que viváis en España o Portugal, ya que mira lo que tengo solamente vende en España y Portugal. O sea, a España y Portugal. Si sois de otro país, por ejemplo, Argentina, México, Uruguay y cosas así, pues tendréis que buscarlos por otros lugares. Bueno, pues ese es el juego, básicamente. Lo estáis viendo. Bien, yo voy a poner otro. Volvemos con otro juego más. Volvemos con otro más. Este es el GTA 3, ¿vale? Vaya con el camión fico en la nariz. Bueno, ya lo estáis viendo que no tengo tiempo para poder enseñarlos todos, así que es lo que es. Vamos con otro juego más. Continuamos con otro más. Este es el Real Racing 2. Ya sabéis que mi inglés es pésimo, ¿eh? Esto es un juegazo. Este es el mejor juego para mi gusto. Uno de los mejores de coches. Es impresionante la calidad gráfica que tiene este juego. Y además, como los mueve de fluido, como lo mueve de fluido. No pega tirones, nada de nada. Un juego HD, evidentemente. Una calidad impresionante en los coches, en la pista, en la carretera. Y esto, con este me voy a despedir con este juego. Vamos a dejar aquí ya este review juegos para el Profesador 6575. Ya sabéis que es válido este vídeo que estáis viendo es válido para todos los teléfonos, como por ejemplo este que tenéis en pantalla, el INP 9220, el A75, el N8000, el, bueno, un puñado, el ZP100, el 200, el 3000, el 300, perdón, el 500. Y muchos otros más con este mismo procesador. Vamos a dejarlo. Hay muchos más juegos, evidentemente. Pero yo he testeado y quería hacer este review con estos juegos. Me voy a despedir ya. Esto es miraloquetengo.com. Ahí puedes encontrar este y otros muchos teléfonos más. Y nada, lo dicho, un saludito. Y nos vemos en otro review más. ¡Chao!